Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Iberia Estamos en la Academia del Palmeral O al menos en la zona, en el recinto Donde vamos a encontrar esta academia Y lo primero que vamos a hacer es curar Vale, vamos a curar porque estamos un poco Hechos una mierda Vamos a ver el centro Pokémon, eh, primera vez Vale, vamos a curar, sí Milagros sanitarios, van a hacer milagros sanitarios Pues sí, la verdad que sí Si quieres hacer milagros No, no quería hablar otra vez Le he dado al hacer para correr Le he dado al hacer para correr A ver, es que la fe que sea para interactuar y para correr Me molesta un poco Bueno, a ver Si quieres evaluar el potencial oculto de tu Pokémon Vale, esto lo que hace es mirar los Los UVs, ok Vale Sí, lo que hace es mirar los UVs, pero bueno Para eso tenemos ya las estrellas, ¿y tú qué haces? Ah, tú eres tienda, vale, tú eres tienda Vale, eh, le compro ya Sí, bueno, vamos a comprarle ya Vale, no tengo walls, así que Sí, habrá que comprar superballs, cinco Por ejemplo Por ejemplo, ¿no? ¿En qué otra cosa puedo gastar el dinero? ¿En repelentes? Como mucho en repelentes Nah, le he comprado superballs Por cierto Dije que no iba a poder curar a no ser que el rival curase Bueno, eso Ya veremos Ya veremos Eh, porque acabo de acordarme de que curé Gasté una poción en el episodio anterior Bueno, da igual Visita al centro de Pokémon que no ha sido de edad Nunca debes confiarte demasiado si estás haciendo Nudlock Efectivamente En mis tiempos teníamos Pokémon iniciales de verdad Y no mariconadas para niños rata Nada como tomar un refrigerio Mientras tus Pokémon se recuperan Pues muy bien Muy bien, gente de aquí Esto es el PC, evidentemente Eh, bueno Básicamente puedo Colocar aquí a los Pokémon que me estén sobrando O que mueran De momento No sé el caso con ninguno Nos vamos aquí Vale, algo más Eh, no En principio Nos podemos ir del centro Pokémon Eh, tenemos al Wismur Por cierto El Wismur que tiene insonorizar Que tiene alboroto Y tiene destructor Eh Bueno Está bien Está bien, ¿no? Alboroto tiene 70 de potencia La verdad que para este inicio de juego Me parece bastante Esta academia ofrece licencias de entrenador Homologables en toda la Unión Europea Aunque los exámenes suelen ser facilillos Y muchos se quejan de que hasta el más tonto Se la puede sacar Ay, España La escultura de la Dama de Elche Tiene más de 2500 años El equipo que ha habido Ha intentado llevarse la Madrid En numerosas ocasiones Pero hemos peleado bien por su custodia Vale No conozco la historia de la Dama de Elche Bueno, chaval ¿Has visto el nuevo vídeo del Rubius? El Forogón es el mejor Me cago en la cona Y con un rato tan lado, eh Con un rato tan lado Los niños ratas, ¿no? Hola ¿Sabías que Felipe González Uno de los capitanes Del equipo Talante Es amigo mío? Felipe González Fue un presidente de gobierno De España Por el Partido Socialista Obrero Español ¿Tú quieres ver Lo que tengo aquí detrás? ¿Sí? ¿Quieres sentirlo en el pecho? Parece traspuesto Mejor no molestarle Vale, vámonos aquí ¿Quieres sentirlo en el pecho? Eso es Es un vídeo, ¿no? Es un vídeo mítico Eso lo podéis buscar seguro Eh, soy el encargado De mantenimiento Se ha pillado el examen Sin estudiar, ¿verdad? Venga, ves que hay Bien, te activaré Una de las respuestas Del examen Por 300 poqueeuros Deja de puto oro Va, tú te lo pierdes Fracasarás en todo Lo que te propongas Eh, no, no creo que fracase No, no me hace falta No me hace falta chuletas A mí nunca me han hecho Falta chuletas Para los exámenes Vale, aquí tenemos la academia Con la bandera de Españita, eh Ahí está la bandera de Españita Vale, pues vámonos para dentro Hola He tenido que venir desde Almería Pero este año Me saco la puta licencia Sí o sí Ya veréis Y llegaría a ser el mejor El mejor que habrá jamás O... Bueno, eso ¿A dónde se presenta más gente Para sacarse la licencia La licencia de entrenador Pokémon? Incluso es habitual Ver a señoras mayores presentarse Ya que no pudieron hacerlo En los tiempos de la dictadura Es un poco como El carnet de conducir, ¿no? Es un poco eso, ¿no? ¿Qué es Mr. Mine? Siempre he tenido a este Mr. Mine Para que me ayude Para que me ayude Eso está mal escrito En las tareas de la casa Pero si me saco la licencia También podré usarla Para combatir y defender la casa Si entra ladrones Pues sí Esos negros son puertas, creo Hola Me sacaré licencia de entrenador Para convertirme en una especialista Del tipo volador Me inspira el entrenador Del tipo volador más fuerte Que ha tenido en Iberia Carrero Blanco Vale A Carrero Blanco Le pusieron una bomba La pala para el coche Y el coche Voló y acabó encima De unos edificios Hostias Os pongo en contexto ¿Vale? Los delatan Hostias Que barbaridad Me parece muy amigable Mejor no molestarle No, no Vámonos Si en vez de chas No quiere nada Bueno, vamos Puerta derecha Por ejemplo Hola Antes esta habitación Era una galería Llena de cuadros Inspiradores y profundos Pero los recortes Del equipo de Bayota Nos han obligado A venderlos todos Tienes cara de trapacero Así que si durante tus No sé qué es trapacero Así que si durante tus viajes Te encuentras con algún cuadro Tirado por ahí ¿Por qué no me lo traes? Por supuesto Te recompensaría debidamente Son como coleccionables No sé Si encuentro alguno Pues lo Lo miraremos Aquí no hay que combatir Aquí no hay que combatir Iba a prepararme Pero no A ver, hola Pero el plan Bolonia Nos obliga a venir todos los días Para escuchar la chapa del profesor No sé qué es el plan Bolonia El plan Bolonia Como no se esté refiriendo A los planes estos Que le ponía nombre El profesor en la casa de papel No sé No sé qué es esto El plan Bolonia Vaya No sé Igual no tiene nada que ver Tengo virral Llevándome las respuestas Por telepatía Este año pruebo seguro Buena jugada A ver si me dan la beca Para pillar en el nuevo Pokéfone Yo llevo aquí 27 años Pero bueno La esperanza es lo último Que se pierde madre El típico repetidor Donde más suele caer la gente Es en la tabla de tipos Menos mal que me he hecho una chuleta Ah, mira que bien Has venido a hacer el examen Pilla sitio, joven Venga Bien El examen consistirá en 10 preguntas Sobre el conocimiento En combates Poké Será necesario no cometer Más de 5 fallos Para superar el examen Podéis empezar Preguntamos El tipo Bicho golpea Super eficaz Contra Planta Psíquico Siniestro Golperón Es un movimiento De tipo Eh, pucha El movimiento De hipnosis Duerme al rival El estado alterado Quemado Hace daño residual Y baja el ataque físico Los Pokémon que usan ataques De su mismo tipo Reciben Una bonificación de daño El tipo acero Es super eficaz Contra Eh, roca Hada Hielo Pichos Pichos Es un Pokémon De tipo Normal volador Danza de espada Es un movimiento De categoría Estado Pikachu evoluciona Raicho Con piedra a trono Y el movimiento Golpe aéreo Nunca falla Es un 10 Te acabo el tiempo alumnos Vamos a corregir los exámenes Respirante espectro Has tenido 0 fallos Has superado el examen Te hago entrega De tu licencia de entrenador A partir de ahora Estarás cualificado Para retar a los líderes De gimnasio Adquieres también El deber de tratar bien A tus compañeros Pokémon Según se recoge La cláusula de violencia Pokémon en la constitución Ibra También necesitarás Este objeto Para tus aventuras Ahí está Repartir experiencia Gracias Para dárselo Al marito de cabeza Bueno Como buen funcionario Ya es hora de que me vaya Por mi séptimo cafelito Como buen funcionario Que trabajáis muy poco Los funcionarios Trabajan muy poco Trabajan muy poco Muy poco los funcionarios Es verdad No, no, no No, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, superaparente No Repartir experiencia Sí, sí Cambia Cambia el objeto Vale Repartir experiencia Al marip Que lo tengo a nivel 2 Y que claro Es que estando a nivel 2 Es difícil Ponerlo a la hora Subir de nivel Y más bien De los combates Contra entrenadores Que hemos visto Asegúrese de que el dinero De este cheque Se emplea de forma eficiente Quiero que de esta academia Salgan los entrenadores Más preparados De toda Iberia Por supuesto, profesor En nombre de toda La comunidad educativa Le estamos eternamente Agradecidos Por esta generosa donación La educación es el bien Más importante de un país ¿No estás de acuerdo, joven? Fórmete como es debido Y llegarás a ser alguien De provecho Claro que soy, señor Esas al espíritu En fin Se va a ser tarde Que tengan ustedes Un buen día Lo intentaremos Era el célebre Profesor Hilario Famoso por sus donaciones Filantrópicas Por toda Iberia Nos ha dado un cheque Para que podamos darles A los entrenadores Una enseñanza de calidad Este profesor Hilario Yo no sé si representa A alguien de la vida real Si lo hace No sé a quién Más hombres como él Lo hacen falta en esta región Eh, si el profesor Hilario Este representa a alguien No sé a quién Otra joven promesa Es una agradable sorpresa El número de jóvenes Que deciden dar el paso Y hacerse entrenadores Pokémon han crecido A mucho nivel Y a los últimos años Pero yo me pregunto ¿Seréis de los que contribuyen Al bienestar de esta región? ¿O de los que intentan Estancarla en su mediocridad? Todos hemos sido jóvenes Con ilusiones alguna vez Algunos se emprenden Otros se acomodan Yo no soy de los que se acomodan Qué tío más solemne, ¿no? Parece que se ha acabado De Cuéntame Cuéntame mi tica serie española De De los años No sé si De los años 50 o 60 Es actual, pero Eh El desarrollo de la historia No es Es de los años 50 o 60 Por ahí sería, no sé ¿No ha sacado yo la licencia? Entonces tiene que ser Más fácil de lo que pensaba De hecho de ver en mi casa No me mola esto De tener que dormir No centro Pokémon ¿Cómo? ¿Que un combate me ayudará a despejarme? No sé qué decirte Yo no he promuesto ningún combate Pero vamos a hacerlo A ver, nos enfrentamos a Sofía Sofía creo que tiene Pokémon a nivel 6 Eh, yo lo tengo al 8 Lo sé perfectamente Pero es que tiene uno al 5 Y otro al 6, ¿sabes? Eh Ah, no, el 8 no Perdón, al 7 Eh, bueno Lo he dicho Que no Que... De hecho quizá tendría que haber subido al Marip Porque tiene Pokémon de tipo agua Que no sé si tendrá algo de tipo agua Creo que no Porque está el 6 Y mi Pokémon de fuego ha aprendido Ataque de tipo fuego al 7 No sé Asco es el gocita Vale, le hace falta uno más, eh Me ha bajado 3 veces la defensa, eh Tengo que cambiar ahora, eh 3 veces, no 2 veces Tengo que cambiar ahora Hay que cambiar ahora Vamos a sacar a Wismut Vale, Lugnish sube al 8 Marip sube al 3 Ok Marip sube al 4 Marip ha aprendido a otro atrueno Igual puedo sacar a Marip Marip, ¿cómo vamos para meterle aquí Una onda a trueno para alizar? Defensa 8 12 Tiene las mismas defensas que Wismut A ver, ¿tengo que cambiar de Pokémon? Porque Lugnish tiene 2 bajadas en defensa Bueno, vamos a sacar a Marip Yo no entiendo con el ataque vamos a aguantar Entiendo con el ataque vamos a aguantar Y tenemos electricidad estática Y de todas formas voy a tirar una onda a trueno Vamos más lentos Destructor Vale, me podría haber ahorrado la onda a trueno No me quita mucho Bueno, si el Marip hubiese tenido impacto o algo así Habría sido la hostia Le puedo meter un gruñido Le voy a meter un gruñido No puede cambiar de Pokémon Así que ese ataque ha bajado ya se lo va a quedar seguro Me baja la defensa Te vuelvo a bajar a la marip O sea, venía aquí a tocarme los huevos Te vuelvo a bajar el ataque Tres bajadas en ataque Paralizado Paralizado Vale Vamos a atacar a ver cuánto lo quito Vale, no le quito una mierda Vale, no le quito una mierda Vamos con... Wisbur Vamos con Wisbur A ver, destructor Bueno, no me quita nada No me quita nada El combate está ganador Voy a hacerle alboroto Oh, yes Alboroto sí que quita, eh Alboroto sí que quita a Wisbur Alboroto sí que quita Vámonos Segundo golpe Venga, venga, venga Lo tenemos hecho Oye, Wisbur, eh Ojo, Wisbur, eh Ojo, Wisbur Tiene cositas, eh Tuve una vez un Explode De hecho, tuve una vez un Wisbur de inicial En una serie es el canal Mario sube al 5 Sube al 6 Perfecto Wisbur sube Uy ¿Ya está? Ya está, chicos, ya está Hemos vencido, claro que sí Sigo igual de perdida Pues sigue, sigue Pero mejor que des de perder El tipo consiga esa licencia de entrenador Los combate no sé Pero los estudios se me dan muy bien Por cierto, parece que el gimnasio más asequible Está en Murcia, al sur Tal vez deberías encaminarte en esa dirección De hecho, creo que es que no puedo ir En otra dirección Porque hacia arriba no hay nada Hacia arriba ya vimos que no había nada Estaba cerrado No es que hubiese gente cortando camino No, no, no Es que directamente no había nada Y hacia abajo, pues sentido Es hacia abajo Sí, hacia abajo Me lo está diciendo Vaya, es hacia el sur Nos vamos al sur Nos vamos Eh, dirección Murcia Vale Eh, no quiero Pokémon Vale Vale, aquí había unos guardias Ya de nadie Y podemos entrar en el Palmeral Supongo que esto es una ubicación en España Estar en algún sitio Digo yo Si existe Yo no he estado Vale Eh, sería interesante Atrapar a un Pokémon aquí Vamos a ponernos a Marip de Primeras Que tiene la Onda Trono para paralizar Y Eh Pues vamos al lío Vamos 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 chicos Primer Pokémon derruta en el Palmeral Vale Decía el cartel No juzgues a un Caterpie por su cubierta No es un Caterpie Es un Wither Por cierto Al 8 No me vas a envenenar ¿Verdad? Sí Entiendo que los Pokémon No mueren por veneno Fuera de combate Si muere fuera de combate No cuenta Ya os aviso Eh Voy a cambiar a otro Pokémon Porque con el veneno y tal No me fío No me va a desenvenenar También ahora La primera Eh No me mata Ni siquiera de daño de veneno Más otro Pico 12 veneroso No Trañazo Le quito una mierda Me va a envenenar a los 3 ¿Cuánto me quita? ¿Cuánto me quita? 12, 11 ¿Este es el que menos defensa tiene? ¿Cuánto le ha quitado al Marip? Al Marip le ha quitado 8 Entró una cosa y a otra Le ha quitado 8 Y tiene 3 puntos más en defensa Que el Wismore Voy a cambiar a Wismore Y me voy a jugar a que no me va a envenenar Oye ¿Por qué este Wismore está al 8 Y está tan chetado Envenenando a la primera Todo el rato? Mira, no me ha atacado en este turno No le puedo hacer al Boroto Porque si le hago al Boroto Me quedo estancado en el Boroto Y puede matarme Sí le voy a hacer destructor No le he tirado la Super Ball Porque Porque pensaba que no lo iba a matar Me ha quitado 8 PS Me mata No No, no me mata Eh, Super Ball Super Ball porque sí me va a matar Me va a matar el Wither O te atrapas de esta O te vas a quedar ahí Madre mía De Wither Hostias ¿Qué le pasa, tío? Pues sí es verdad Que han mejorado a los Pokémon flojos Hostias El Wither este Vale Van ahí perdiendo salud Vale Van perdiendo salud Repito Vale, vale, vale Sobreviven al veneno Si no hubiese sobrevivido al veneno Me habría dado igual No habría muerto Ya os aviso Yo no lo habría considerado como muerto Morir por veneno Vale, a todos se les ha ido ya el veneno Vamos a curarlos Que están todos on PS Están todos on PS Y el Wither este Que está rotísimo, tú A ver Vamos a mirar Estadísticas de Wither Comparadas con los otros tres ¿Qué tiene de habilidad? Polvo escudo Evita efectos añadidos Vale 15 de ataque Tiene el mismo ataque Que ataque especial tiene el inicial Yo no sé No sé de dónde ha salido este Wither No sé de dónde ha salido este Wither Así de roto Qué barbaridad Bueno Ahora probablemente Voy a poner un repelente Y vamos a ir con nuestro Inicial Con nuestro Lugnis Que es tipo fuego Porque aquí Pues es un bosque Y tal Aquí va a haber Un poco en planta Y bicho Así que Lugnis Aquí se tiene que poner fino Pero antes vamos a ver Todo esto Que supongo que habrá objetos Por ahí perdidos Esa roca yo no sé Si será para evolucionar Ahí bien Leafeon Quizá Es probable No voy a ponerme repelente Porque es que creo que Vamos a poder utilizar Los combates contra los salvajes Para subir de nivel Porque ya veis que Los niveles Yo no sé si están Muy acordes Para aquí Estaba claro que había Objetos ocultos Es un antídoto Vale Los niveles En vez de a mí Que no están muy acordes Hay un Kakuna ahí Eso conecta con la parte de arriba Vale Ahí tenemos otra entrenadora Polvo Plata Ok Polvo Plata Potencia de ataque Ese tipo bicho Pero creo que Weedle Todavía no tiene nada De tipo bicho Vale Paras al 5 Vamos a aumentar la velocidad Aumenta la velocidad Por favor Vale Bicho Planta Estaba claro que caía De un golpe Marip sube el 7 Ok Marip sube el 7 Vale Voy a dejarle a Marip todavía Voy a dejarle a Marip En repartir la experiencia Hasta que aprenda a impacture Que no sé a qué está esperando Que no sé a qué está esperando Vale ¿Qué tendrá esta chica? No tengo ni idea No tengo No tengo ni idea Voy a ir con el Marip Que tiene electricidad estática Tenemos el gruñido No tiene mala defensa física Y a ver qué tiene No sé si Es que no sé si va a tener algo Esta chica de tipo bicho No se la ve que sea una caza bicho Estás invadiendo mi espacio Aléjate unos metros Bueno Y con el pelo azul Feminacio Rathfen Rathfen Entiendo yo que es radical feminista Feminacio Maril Maril Os juro que no sabía que eran Maril Maril es Hada ¿Hay tipo Hada? Supongo que hay tipo Hada Voy a dejarle a un placa No, no empecemos a bajar la defensa Maril Qué pena que no tenga el impacto Reno todavía Porque si no este es un impacto Reno Y... Joder, no le quito nada con el placa Es que no le quito nada con el placa Burbuja Tiene ataque de tipo Agua Tiene ataque de tipo Agua Will, si te saco que puedes hacerle Picotazo venenoso tiene la potencia aumentada 25 Picotazo venenoso de normal es 25 O es 15 Es que igual es 15 Igual es 15 y el picotazo venenoso está aumentado Voy a sacar a Weedle porque Si es Hada Si es Hada le metemos súper eficaz He visto el agua, a ver Me ha pegado buena hostia ¿Me mata de otro? No, en principio no me mata de otro Efectivamente es Hada Vale, se queda paralizado Claro, lo único que no puedo envenenarlo porque lo he paralizado ¿Otro? ¡Vale! Bien Weedle, bien Weedle Bien Weedle Barib sube el 8, Blending Pastrero Hombre, Blending Pastrero Vale, tiene un Mankey Mantendría a Weedle si estuviese a tope de vida No lo está No jolumes ¿A qué nivel, tío? Yo creo que los niveles no están bien Yo no sé si esto está para jugar los Nuzlocke Me baja la defensa No me va a matar de... No me va a matar de un golpe Se acabó Se acabó el Mankey Venga, ya está Ya está Haz cosas y fuera Haz cosas y fuera Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego Uf, vale Marib sube el 9 Lugnix sube el nivel también Cerca del 9 Sí, ya te has tranquilizado Venga, vale Se sale ya de aquí Vale, ¿esto es una casa para curar? Bueno, aquí combate no va a haber Si no, me voy a tener que ir a curar Casa El café desprende un olor extraño De la nevera sale un olor neuseabundo Mejor no abrir Sí, esto que es la casa de un asesino ¿En serio? Por la ventana no se ve nada No se puede interactuar con esto del suelo, ¿no? No sé qué será esa casa Pero no tiene buena pinta Hay más combates Voy a tener que ir a curar, ¿eh? A ver, equipo Vale, igual no hay que ir a curar Igual podemos aguantar un poco Igual podemos aguantar un poco Vale, repartir experiencia Ponlo por aquí Vale, vale Voy a aguantar, ¿vale? Por no ir a curar ¿Puedo pasar por aquí? ¿Tú combates? Probablemente sí Vale, ¿quién los vayas antes de combatir ni nada? Vaya aranja y vayas meloc Vale, voy a ponerlas Ya que las tenemos Ya que las tenemos vamos a aprovecharlas Vaya meloc ¿Quién se puede envenenar? Marip y Lognis Evidentemente Y Wismur también se puede envenenar Pero bueno, a Wismur le hemos puesto repartir experiencia Vaya aranja para Wismur Ahí está Vale Si está esto aquí es porque quizás va a envenenarme esta mujer Hola Perdona, joven ¿Sabes cómo se llega el Lidl? El Lidl es un supermercado aquí español Mira, mira Con el carrito de la compra Señora Lola Tiene un piqui Al siete Menos mal que tenemos a Marip Lo vamos a ver más lento A ver, a ver, a ver Vale, no me hace mucho El pactero no ¿Lo matas de una? ¡Ah! Lo podría haber paralizado Va, qué pena Qué pena porque me va a dejar en amarillo Vaya No por otra cosa El piqui va a caer Tiene otro más, ¿no? Me ha parecido ver Wismur al seis Sandsdryu Sandsdryu es tierra Tierra es super eficaz contra Marip Contra Lugnis Es neutro contra Widdel Es neutro contra Widdel Pero con Widdel solo tendría placaje para hacerle Vamos con Wismur para mí, ¿eh? A mí que vamos con Wismur A ver, eh Al siete A este hay que hacerle alboroto, ¿vale? Pero no le voy a hacer alboroto Porque no sé con qué me va a atacar ¡Desenrollado! He perdido No, no, he perdido O falla el desenrollar O he perdido Súper eficaz contra uno Contra otro Y en Marip Para un CPS No te aguanta Lo único que se me ocurre A ver Bueno, 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 bueno La que me acaba de liar El Sandsdryu ¿Cómo le pones ¿Cómo pones desenrollar En este combate a nivel 7? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué fumada se está, tío? Esto es una fumada Esto es una fumada Vale, se me ocurre Curar al Marip El Marip a tope de vida Aguante un desenrollar Pero es que después creo que es más lento Es que después creo que es más lento Dos no va a aguantar Dos no va a aguantar Porque además sería El tercer y el cuarto desenrollar No va a aguantar dos Velocidad 9 Velocidad 11 ¿He atacado yo antes Que el Sandsdryu? Vale Si he atacado yo antes Que el Sandsdryu Si es Marip más rápido Porque Grismoor tiene Velocidad 9 Y Marip tiene 11 ¿Por qué pasa esas cosas, tío? ¿Por qué está tan roto este juego, tío? No sabía que estaba tan... Que era tan difícil No sabía que era tan difícil esto Yo que voy a ir aquí a jugar tranquilo, ¿no? A reírme de los diálogos del juego La jugada me da a mí que es esta Porque el alboroto le va a quitar más Pero tampoco le va a quitar... A ver, el alboroto le va a quitar más Sí Cuanto más Le va a quitar más Pero tampoco va a ser una locura Necesitamos Curar al Marip Que el Marip aguante El tercer desenrollar en cadena Y es que no falla, claro Que también puede fallar Puede fallar porque no tenéis una deprecisión Tendría que aguantar Como digo, el Marip El tercer desenrollar en cadena Paralizarlo Y que no me golpee No sé qué se han fumado No sé qué se han fumado Eric, Eric Losty Creador de este juego No sé qué se han fumado 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 Vale, me ha quitado 11 Necesito para el... Es tipo tierra ¿Por qué estoy haciendo...? Esto no cuenta Esto no cuenta Voy a perder, voy a perder Esto no cuenta Este combate no cuenta Este combate no cuenta Vale, vamos a jugarlo a Nuzlocke Pero este combate no cuenta No puedo ganar este combate ¿Qué es esto? Ah, y de repente Deja de hacer desenrollar O es que desenrollar tiene un límite No sé si tiene un límite Este combate no cuenta Me niego Me niego Me niego No puede contar algo así No puede contar algo así Y desenrollar en niveles 7 ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Eh, que por cierto Tremenda gilipollece Me había ocurrido miedo Hacer la onda truena Claro, estaba pensando Que es tipo tierra Que no podía atracarle con impacto oro Pero que la onda truena Si iba a afectarle No, pues no lo afectarle De todas formas No, no Que es que no No se podía hacer nada He ganado el combate Porque ha dejado de hacer desenrollar No sé por qué ha dejado de hacer desenrollar No cuentan las muertes De este combate Me niego Me niego Cuando encuentre cosas así, chicos Eh, no 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 lo vamos a contar ¿Vale? Para el Nuzlocke Vamos a hacer un Nuzlocke Pero tampoco lo vamos a hacer Aquí el gilipollas Esto no puede contar en la vida ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Eh, por cierto Voy a poner el Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Dale velocidad Dale velocidad Vamos, vamos Vamos, vamos Eh Ya, ya, ya Hay cosas que no Es como si de repente Te planta una Furia Dragón A estas alturas del juego No O sea, es en plan No Lo siento mucho Pero Eh Y al final vamos a jugar un Nuzlocke Pero vamos a jugar con Con mis reglas, ¿no? Y mis reglas son que Que Esto no puede permitirse, ¿no? Un ataque así Un ataque así a estas alturas del juego No puede No puede ser Porque si hubiese sido desarrollar normal Habría ganado el combate Si hubiese sido un ataque de 30 de potencia normal No tiene ninguna complicación Pero es que desarrollar es un ataque que tiene 30 Y después No sé si duplica O O es por 1.5 O no sé Pero vamos Que ¿Sabéis lo que es desarrollar? Es un ataque que cada vez Hace más Daño, ¿no? A medida que lo vas acumulando Bueno, llevo media horita Podríamos hacer el combate a este siguiente Vamos a hacer el combate a este siguiente Eh, no, no, no No quería ponerlo en moto No quería ponerlo en moto Quería Cambiarlo Ahí Vamos a ponerlo a combatir a Widdel Que por cierto Creo que tiene el nivel de evolución más alto ¿Vale? Que no evoluciona el 7 Que es el nivel que debería evolucionar Kan y Honan Saca un Rattata al 9 Igual no hacemos Nuzloc Eh, igual no hacemos Nuzloc O O hacemos Nuzlocs con muertes Porque los niveles no tienen ningún sentido Es que los niveles no tienen ningún sentido No está balanceado esto No está nada balanceado esto Mira lo que me quita el Rattata, tío Vale, gastamos aquí la vallaranja Muere con el veneno, ¿no? Sí, muere con el veneno Muere con el veneno Pero ya habéis visto la barbaridad, ¿no? Y no da experiencia acorde a A A A A todo lo que A todo lo que nos Eh Tiene por encima el nivel No sé cómo lo haremos Igual Igual en lugar de 10 vidas Hacemos 5 5 combates perdidos O algo así O 10 combates perdidos Que las vidas sean por combates perdidos Porque es que A este nivel A este nivel estoy viendo que vamos a perder Eh Que vamos a perder combates Es que el del San Siu no lo he perdido Porque ha dejado de hacer desenrollar No sé por qué motivo No sé si es que ha acumulado 5 Y ya después el quinto no hace más No sé Eh Ya veré cómo ajusto esto Lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con el juego Pero este episodio lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Espero que Es que os haya gustado eso Podéis dejar un like y todo eso Y nos vemos En la próxima chicos Chao Game over ¡Suscríbete!